A todas horas del día no encuentro ningún alivio, ningún consuelo Ni quien se duela de mí, y tú tan ingrato que eres, que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Las caricias que me hacías hacen que se me revelen que estoy contigo Que me estás acariciando, y tú tan ingrato que eres, que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy la que antes fui Soy piedra que con el tiempo te hace tropezar conmigo, no cabe duda Cuando salgas a la calle, y tú tan ingrato que eres, que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy la que antes fui Recuerda de mis amores que yo soy la que antes fui Recuerda de mis amores que yo soy la que antes fui Recuerda de mis amores que yo soy la que antes fui